Buenas tardes amigos de laregiondigital.com.mx Esta tarde nos encontramos de visita al ingeniero Mario Mata Carrasco Alcalde de la Ciudad de Delicias Buenas tardes ingeniero Muy buenas tardes, señor Lima Bienvenido Gracias Querido, platíquenos de su experiencia en su primer grito de independencia este 15 de septiembre pasado Bueno, pues antes que nada fue una experiencia muy satisfactoria Tuvimos un lleno total en la esplanada de presidencia Superando las 7500 personas Fue alrededor de 8000 personas Con la situación que se había vivido No solamente en la región sino en todo el estado Lo que había permeado hacia la población El estado anímico de la población Nosotros si esperábamos que fueran menos familias Llovió un poco antes de que iniciaran los festejos De que iniciaran ahí las actividades Y también eso yo pensaba que iba a decaer el ánimo de los deficientes Y sin embargo tuvimos un lleno total Quiero agradecer el voto de confianza de las familias de liciencias Para el gobierno Pusimos los cuatro accesos En primer lugar, pues el acceso fue restringido Tuvimos colaboración con el Ejecutivo Mexicano Con la Comisión Interestatal Y la Dirección de Seguridad Pública Cuatro accesos restringidos Con arco, detectores de metal Con detectores portátiles de metal Y todo eso le dio la necesaria sensibilidad O sensación de seguridad a la población Le dio la seguridad para poder asistir con sus familias En un acto cívico muy emotivo Muy emotivo Tuvimos empresarios Tuvimos los actores principales del municipio Un sector especial para la gente de la tercera edad Para los discapacitados Para que pudieran gozar el espectáculo Tuvimos artistas Tuvimos los propios técnicos El grito, obviamente La serie es un grito que lo consigue muy emotiva Y la colaboración de clubes sociales De clubes de servicio De gente que fue a vender antojitos Mexicanos, comida Con lo cual las comunidades del Ejecutivo tuvieron Unas horas muy agradables Ahí con nosotros Nos dimos cuenta En el tiempo que estuvimos nosotros también presentes Cubriendo este evento tan importante Nos dimos cuenta Inclusive Algunas Gentes Dieron su punto de vista Que estuvo muy ordenado Y muy ordenado En cuanto a Se veía una calma Se veía una orden Se veía como que la gente Lo que comenta ingeniero Pensando que a lo mejor iban a ir Por los acontecimientos que habían Sucedido Sin embargo Hubo un buen orden Hay muy buenas opiniones de la gente Muy buen orden En esto El ciudadano Con esto ¿Qué demuestra? ¿Qué dice usted que demuestra el ciudadano con esto? Bueno, pues de que en Delicias Estamos trabajando fuertemente en la seguridad Entendemos Que hay eventos Sobre todo el primer organizado Que perjudican Y atravesen El ambiente de seguridad De la ciudad Del municipio De la región Centro y del estado Eso no nos podemos dejar Sabemos que Estamos viviendo momentos difíciles Hay una guerra Entre el estado mexicano Y el narcotráfico El primer organizado Y eso Nos afecta Nos afecta como comunidad Pero En la parte que nos toca A nosotros A lo de Diciense Sobre todo al gobierno municipal Es la fase preventiva De los delitos Creo que lo estamos haciendo bien Y que en el municipio La gente Quienes Están al tanto De lo sucedido Cuando nos da ese voto De confianza Nosotros Hemos hasta lo imposible Por asegurar Por asegurar Que las familias Deliciense Van a contar Con eso Con todos los procedimientos Con todos los operativos Para que puedan seguir Haciendo su vida normal El próximo día 9 de octubre Domingo 9 de octubre Es el día En que hace también Usted su primera presentación Su primer informe De gobierno ¿Qué preparativos Y qué espera La ciudadanía De este primer informe De gobierno? Bueno Exactamente El día 9 de octubre Cumplimos un año El día 9 de octubre Del año 2010 Tomamos Protesta En la tarde A las 7 de la tarde Con la protesta Este domingo 9 A las 10 de la mañana Estaremos dando O estaremos dando El primer informe De actividades A los deliciense ¿Qué pueden esperar Los deliciense En este informe? Bueno Pues una fotografía De la transformación Que hemos hecho En el municipio Nosotros nos comprometimos A invertir El dinero De los deliciense En los ejes Principales Que basamos En nuestro gobierno En desarrollo social Principalmente En el área De educación Que fue El compromiso Yo le dije A los deliciense Que vamos a tener Las escuelas Más equipadas Del país Y lo estamos Cumpliéndose Lo mismo Y somos El primer municipio A nivel nacional Que estamos Apoyando De una manera Programática Sistemática A las escuelas Principalmente A los kinders Y a las primarias ¿Por qué decimos Que es sistemática Y programática Y por qué es diferente Del resto De las ayudas Que es A los municipios En el país Porque El artículo 115 Constitucional No deja muy claro Que el área De educación No pertenece Al Estado Y a la Federación Sin embargo Los municipios Sí ayudan Estoy consciente Que ayudan De una manera Discrecional A unas escuelas Sí Y a otras no Dependiendo De ciertos criterios Muchos de ellos No muy establecidos Pueden ser De afinidad De simpatía O simplemente De conocimiento Nosotros lo hacemos De una manera Sistemática Porque es un sistema Es un programa De ayuda a las escuelas Sobre todo El apoyo Para las cuotas de inscripción Un apoyo educativo Para cuotas de inscripción Que son 250 pesos Por padre de familia En primaria Y 200 pesos Por padre de familia En el kinder Este programa Es al 100% De las escuelas Del municipio No nos interesa Si es rural Urbana Seniorurbana O sea localizada Si tiene otro tipo De aporios O nosotros Lo damos al 100% De las escuelas Esto permite Que las escuelas Planeen Qué van a hacer Con ese recurso Algunas de ellas Impactaron el 100% De la cuota De los padres de familia Para que ya no paguen Cuota de inscripción Algunas Y fue decisión De los padres de familia En coordinación Con sus maestros Y como directivos Decidieron Impactar En un porcentaje La cuota Y el otro Porcentaje Dedicarlo a obras De infraestructura Hemos visto Cómo se construyeron Auditorios Cómo se construyeron Los salones audiovisuales Se repararon Canchas Se repararon Baños ¿Qué vamos a tener Escuelas equipadas Y más dignas Eso es lo que estamos Obteniendo Como resultado Igualmente Los otros programas Sociales Como son Guarderías gratuitas Para quien más Lo necesite Están trabajando Al 100% Vamos a Definir En el informe Quienes fueron Los beneficiados Con su programa En delicia No hay un solo niño Que necesite Guardería Que esté Dentro de los límites Que marca La normatividad De las guarderías De recién nacido A cuatro años Que los padres No tengan El dinero Para pagarla Pues Entra Dentro de este beneficio No se nos queda Un solo niño Fuera Igualmente En el transporte Gratuito Cuya primera fase Fue a los estudiantes Y acá estamos En la segunda fase Dedicar a las personas Tercera edad Bueno pues La dedicada a estudiantes Se cumple al 100% Igualmente Todos los estudiantes De delicias Que requieren Utilizar el transporte público Y que no cuentan Con dinero Para pagarlo Pues el municipio Está dándoles ese beneficio Un programa Muy pero muy efectivo Y muy exitoso En equipando tu escuela Todas las computadoras De delicias Van a contar Todas las escuelas De delicias